¿Una reunión última como gobernador con militantes hispanistas? Sí, 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 es una larga tradición. Creo que es el desayuno número 24. Y es una... Pues siempre un grato encuentro donde viene el gobernador del Partido Acción Nacional y sostiene un grato encuentro, ¿no? Carga uno las pilas, en fin. Sí, es el último. ¿Cómo se siente el gobernador? ¿Seis años de mucha chamba todos los días? Sí, sí, sí. Mira, alguien le decía ahorita aquí que hace seis años tenía perro y hacía no. Ya casi no. En fin. Pero muy satisfecho, contento. Contento y satisfecho porque cuando das lo mejor, cuando das el máximo esfuerzo, cuando tienes cosas que hiciste, lo puedes decir, sí, no es que el gobernador lo haya hecho, sino que hicimos todo lo que pasa con la provincia. Hay muchas cosas que se hicieron en esta administración. Como también hay cosas que no pudimos avanzar, tuvimos problemas. Pero bueno, ya la gente hará el balance justo, ¿no? De esta administración. En los últimos días, séptimo día del gobernador, ¿un desayuno importante con la militancia? Sí, cómo no, para nosotros ya es una tradición. Es, en mi caso, el tercer desayuno que organizamos. Siempre queremos nosotros reconocerle al gobernador, prácticamente al finalizar el año, que tengamos un acercamiento, una convivencia con la militancia del PAN. Somos un equipo, ¿no? Somos un equipo de panistas, unos en gobierno, otros en el PAN. Pero todos finalmente poniendo nuestro granito de arena para que este estado vaya siendo mejor cada vez. ¿Alguna de las voces han señalado que este desayuno es más que nada como tipo bolsa de trabajo? No, no, porque en este caso sería el menos indicado este desayuno, puesto que el gobernador también está prácticamente por concluir su periodo. No, ya es una tradición. Inició, tengo entendido, en Mexicalia hace muchos años, con Ernesto Rufo, y hemos tratado de mantener esas tradiciones y de convivir con nuestros gobernantes, que, pues como te puedes dar cuenta, son gente muy querida, ¿no? El Iniciado Guadalupe Sinalián es un hispanista muy querido en el interior de Acción Nacional. Hay que reconocerle todo lo que es. Pero por último decirte que, como dirigente del PAN, también te agradezco y reconozco que todos los logros que en el gobierno que tú encabezaste, y discúlpame que hable del juego del gobernador, discúlpame, pero lo hago por la confianza y los aprecios que le tenemos. Decirle al gobernador que todo ese trabajo que empezó a hacer desde el primer día del 2007, yo a lo personal creo que tuvo mucho que ver en la decisión que los bacacalifornianos tomaron en las pasadas elecciones. Y eso ha sido, durante los últimos 24 años ya, de gestión humanista, pues una carrera permanente e incansable de quienes conducimos el gobierno. Es una convicción que con enorme generosidad, pero sobre todo con humildad dejamos que fuera la que nos guiara para poder llevar en cada uno de nuestros actos la firme decisión de que es importante prosperar, de que es importante crecer, de que es importante desarrollarnos en todos los aspectos materiales y espirituales de nuestra vida y de nuestras familias y por supuesto de nuestras comunidades. La Hora de 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 la ¡Gracias!